Muy buenas noches este Como ya saben mi nombre es Enrique Hernández Este Aquí molestando o sea Espero que no sea ninguna molesta Pero molestia pero yo voy a estar publicando Todos los días que me atacan Este ¿Por qué? Porque mi interés Es de que usted lo busque En Google Está como tortura electrónica O targeted individuals en inglés Que realmente Ayer hice un video Mencionando que Por ejemplo en el código penal De la constitución de los Estados Unidos No reconoce la Por ejemplo la tortura electrónica Pero como nosotros hay que apegarnos a la ley Se llama Terrorismo de vivienda Porque nos torturan en Grupos Intento de asesinato Por radiaciones En nuestras casas Nuestras viviendas En nuestros carros En donde andemos Nos torturan De hecho hoy Hoy me habló una persona Aquí en Yakima Nada más que es gente Que no se atreve a hablar Esto de las De la tortura electrónica Hay unos que tienen puras voces Pero no tienen tortura Yo les hago mención A estas Personas Es esto Cuando la gente le ponen voces Y si usted va O esta persona Se le ocurre ir al doctor El doctor lo va a Diagnosticar con paranoia Esquizofrenia Entonces Lo mandan al psicólogo Y es cuando empieza la tortura Con que fines Con fines de De experimentos Realmente estamos No sabemos como Como nos implantan También nos pueden meter Este Inyecciones Con nanotecnología Léanlo por favor Hoy en este día Siempre a mi por lo regular Me empiezan a atacar A las 12 de la noche La energía directa Que Que entra Aquí yo tengo un implante Entra del lado derecho Hasta se siente Lo El calor Empieza a arder Todo Toda la parte por dentro Como que se mete la Se mete la energía Y Que casualidad Al ponerme Un objeto Se quita automáticamente El dolor Pero me lo quito Y otra vez empieza La La energía Esto es horrible Esto es un genocidio Nos están matando Poco a poco Por favor Mi intención Es no No molestarlos Yo lo que Busco es que usted Se dé cuenta Que esto es real Estamos Estamos en proceso Y como estamos Este Un grupo Ya iniciando Procesos legales Esta gente Se da cuenta Yo tengo Hackeado Mi teléfono Mi email Este Tratan de alguna Otra manera Interrumpir Los medios De comunicación Para que Para que uno No inicie Este proceso ¿Verdad? Por eso Yo Trato de Y procuro Hacer Este tipo De publicaciones Busquen Tortura Electrónica Hay muchas Víctimas A nivel Mundial Solo Dios sabe Por qué Yo estoy En esta Situación ¿Verdad? Pero Nadie se atreve A hablar Somos Pocos Los que Nos atrevemos A hablar Desgraciadamente Como la gente No lo sabe En un principio Nos juzgan De locos A mí Me Me Recibía En un principio Comentarios Muy Muy negativos Hasta ofensivos ¿Verdad? Gente que no conozco Pero ahora Con los implantes Que me han localizado Como que ya Gente ya se ha Se Gente que le da miedo Gente se Asombra De esto que está pasando Pero Vamos a ser realistas Ya estamos En el En la era De la tecnología ¿Verdad? Pero Estos grupos Delictivos Desgraciadamente Ganan dinero Del dolor Y el sufrimiento De la gente ¿Cuánta gente No han Se han Si la han matado Enfermándola Con cánceres Dañando los órganos El cerebro A mí Lo que me han estado Atacando Bastante Es el Mi cabeza Me la llenan De energía Hasta mi Cierro mis ojos Y por Y Por dentro Veo como Las estelas Le llaman Estelas de electricidad Dentro de mi De mi cuerpo Pierdo Pierdo la movilidad De mis manos Por tanta energía Inducida A mi cuerpo ¿Cuánta gente No le han orillado Al Suicidio? Gente que no sabemos Y que nos ha sabido ¿Por qué? Porque muchas veces Nos hacen creer Que esto es paranoia No Hay que aprender A Hablar ante la gente Llevar pruebas Y creo que yo Estoy consiguiendo Gente Gente que nunca De tantos años Que lleva No habían atrevido A hablarse Pero ahora Ya lo vamos a hacer Estamos esperando Las pruebas Para hacerlo Públicamente Consiguiendo Medios de comunicación Y principalmente A mi ahorita Me están atacando ¿Por qué? Porque Yo soy el que Estoy organizado Porque yo le he dicho Y lo digo Yo no voy a parar Porque nadie Se atreve a hablar Y yo lo hago ¿Por qué? Por ustedes Por Porque la gente Se dé cuenta Que realmente Sepan Lo que está pasando Primeramente Yo ya hasta Como yo les mencionaba En otros videos Vamos a mandar A la presidencia De la República De México También Porque nosotros Somos mexicanos Pero estamos Radicando aquí Y aquí también Ya también Empezamos Un proceso Vamos a empezar Un proceso Legal desde abajo Y exponer Por eso yo Siempre les he dicho Expongan Por favor Expongan Porque tienen miedo A que los juzgan De locos No Presenten Víctimas Presenten Que ya hay abogados Y la gente Yo sé que Hay bastante gente Que Que cree ya Tanto es la publicidad Y publicidad Y publicidad Es la única manera Que nosotros Vamos a poder Enfrentar A estos grupos Delictivos O Compañías De seguridad Privadas Esos son los que Se enfocan más A este tipo De trabajos Ahora sí que son Sicarios con tecnología Estos A mi punto de vista ¿Verdad? Por eso Nosotros Tratamos de apegarnos A la ley Para que Cuando nos presentemos Ahora sí que Ante Gente que me está Gente que me está Apoyando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este Créanme lo que Se los Se los agradezco De todo corazón En la bodega En los lotes Yo les Les menciono hasta De voces Y Lo he mencionado Me preguntan Oye Enrique ¿Qué te dicen? Todo el tiempo Son amenazas de muerte Este Que te vamos a matar Si Si no Si no callas Te vamos a matar No Yo no tengo miedo Para mí El morir Es ganar ¿Verdad? Ya llevan Ya llevo Tres años De amenazas Y hasta ahorita No he visto nada Físicamente No No creo Pero Con la tecnología Yo creo que sí Me calientan horrible Mi cuerpo Por dentro Ando bien deshidratado Ahorita también Este Mi vista Me la nublan Nos orillan A que tengamos Accidentes Siento Cuando voy manejando Como pasa Hasta Me pega La onda Como siempre La radiofrecuencia La tengo Por los implantes Voy manejando Y siento Como que algo pasa Y en cuanto pasa Se me cierra La garganta Y me empieza A dar sed Me empiezan A doler los huesos Mi vista Se me nubla Imagínense Lo orillan A uno Que tenga Un accidente Y no nada más Yo Que ocasionó El accidente Ante otra gente ¿Ustedes creen Que eso es justo? Yo por eso Les digo Y no me alcanzaré Créanme Lo que mientras Dios Me permita Vivir aquí O estar en esa Yo no voy a parar Yo nada más Estoy esperando Los implantes De las otras Víctimas Y para que Ustedes sepan Que esto es real Y lo vamos a iniciar Ya con la ley Pero necesitamos Pruebas ¿Verdad? ¿Y qué más pruebas Yo puedo Puedo Este Mostrarles Que hay muchísimas Víctimas Y eso nada más Son las que se atreven A A denunciar Y no Y no dicen Exactamente Lo que pasan Vieran cuántas víctimas Yo Yo este He hablado Pero no hablan Por Por X O por Y razón De cada 10 víctimas Que yo Que yo he hablado A lo mucho Llegan a exponer Una Por cada 10 Por miedo Porque los torturan Horriblemente A mí me han torturado Como Ustedes no se pueden imaginar Este Les Les he prometido Mostrar Realmente Cómo duermo Qué es lo que He tratado De 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 Construir Y no nada más Yo Hay otras víctimas Que lo están haciendo Todo lo que nos ponemos Hay compañías También Que ya venden Productos Desde Desde pans Desde gorros Desde camisas Para la radiación Pero eso es como Ocupan Otra tecnología Muy fuerte Pues si No nos lo quita Al 100% Pero si Pero si Nos ayuda A protegernos Un poco Qué quiere decir Que Las compañías Están viendo Que hay gente Ya producen Los O hacen Los productos Que no son Productos Baratos Son Productos Muy caros Yo les Yo les Yo les Yo les He comentado Yo tengo Un detector De radiaciones Imagínense Si ustedes Vieran Y les voy Y les voy A hacer Una muestra Como El detector En el En el wifi De su casa Va a ver La diferencia Y cómo sube Si esa radiación No la siente El cuerpo En el momento Y nos está Y nos está Matando Poco a poco Ahora nosotros Que somos Este Objetivos Que en el momento De que nos Avientan Radiación Nos nubla La vista Nos secan La piel Nos Nos duelen Los huesos Atargado Que Yo lo he Comentado Ahorita ya me han Bajado Porque saben Que estoy Una gran lucha Y ustedes Y la gente Que me rodea Se va a dar Cuenta Y se da Cuenta Realmente Cuando Cuando me Torturan Cuanto Tiempo Podemos Vivir Así Solamente Dios Sabe Pero yo Creo Que yo Tengo El tiempo Para Seguirles Publicando Y ustedes Se den Cuenta Que esto Es real Yo siempre Les he Dicho Este Desconecten Del wifi En la noche Porque el wifi Como es Por ondas Dormido No lo siente Desconectenlo En la noche Yo les he Dicho Yo no tengo Miedo Y no voy a Y no No voy A callar Y tengo Pendientes No se Me olvida El hacer Video Pero nada más Quiero que se Acomoden Unas cosas Ahorita Para después Exponer El video Especial Que tengo Para explicarles En que compañía Estuve Como empecé Todo Como me di Cuenta De todo Y con el Paso del tiempo Como me fui Dando cuenta Realmente En la situación Que me encuentro En todos los estados De la Unión Americana Y en México Y en varios países Hay programas Que supuestamente Lo hacen legales Cuando reportan A alguien Que es Que un ejemplo Que anda mal Pues yo Yo no No debo nada Ni he hecho nada Tengo mi récord Limpio O sea Están agarrando A gente inocente Al otro compañero Con los mismitos síntomas Jóvenes de 23 años Y encontré otro Pero gente Que muchas veces Ciega Que piensan Que es brujería Y que realmente Se guían O se basan A lo que dice El doctor Yo con la doctora Que me presenté Supuestamente No No este No sabía Yo le hablé De voces Y me autorizaron Si muchas veces El gobierno Ayuda a la gente Por ejemplo A las Personas que muchas veces Los habían Hasta con dinero Y Dinero de De nosotros Que nos quitan De nuestros impuestos Ahora son estudios Muy caros Y yo voy a pedir ayuda Yo les agradezco Muchísimo Este Una sugerencia Para las Las víctimas Recomendaciones Por Por el Abogado Es Procurar Que todos los días Anoten Todo lo que les pasa Claro Lo más importante En cuestión De ataques En su persona Las personas Que sepan De su problema Pídanles Que por favor Si usted Les puede mandar Un mensaje Que los están Torturando Que les están Haciendo Por qué Porque en un juicio Se considera eso Dicen que los toman Como pruebas ¿Por qué? Porque son Yo por ejemplo Yo tengo Anotado casi todos los días De un año Ocho meses A muchísima gente Que me conoce Yo les mando textos Y les digo Por favor No, sí Me dicen Sí Los estamos Guardando Porque todo eso Es evidencia Eso no es una persona Que esté desquiciada Sino que está Expresando Por esta vía El dolor Y el sufrimiento Que le ocasionan Estos grupos Muchísimas gracias Este Y disculpen La molestia Mi intención No es Porque una persona Que me dijo Ya dice Como que Bastidia Si supiera realmente Esta persona Lo que yo menos quisiera Es que ustedes Se molestaran O se ofendieran Al contrario Esto es Beneficio Para ustedes Y su familia Y la gente Que los rodea Digo Si muchas veces Nos tomamos El tiempo De ver O la gente Se toma el tiempo De ver una novela O ver Un Un programa Que realmente Hay programas Que dices Wow No se me sorprende Que la gente Pueda ver Programas Que no tienen Ni cultura Ni beneficio Nada Hagan el sacrificio De una media hora Vean Busquen Tortura Electrónica Y Y se van a dar cuenta Que van a encontrar Muchas cosas más Pero hay gente Que dice No Pues esto es Pura ciencia ficción No No es ciencia ficción Yo se los digo ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo A tal grado Que convencé A mi doctor Y a tal grado Que he convencido A gente Profesionista Yo no sabía De esto Hay gente Que no me dice nada Pero ya después Me dicen Enrique Si me sorprendí No Esto es real Dice Encontré Muchísimas víctimas Pues si Ahora en Yakima Ya está Y si hay gente Que está aquí En Yakima Pasando por esta situación Yo les digo Digo algo Entre más nos unamos Va a ser mejor Más Es la salida Es la única salida Para que nos dejen Como Ante la sociedad Es la única Porque si no Nunca los van a dejar Expongan Muchísimas gracias Y Dios los bendiga